Hola hola que tal amigos soy yo su amigo Alberto Miranda de Level 7 una vez más saludándolos espero que se encuentren bien, mi perruno y yo les mandamos saludos y pues como pueden ver este video nada más es informativo para decirles que voy a hacer el unboxing y review de estas figuras de Nano Metal Facts de Marvel Comics y haremos un unboxing rápido y una review de cada una, las acabo de conseguir, les traía muchas ganas, ya en otros videos he hecho un unboxing y review de otras figuras de este tipo, son las más pequeñas que hay y espero que les guste, vamos a darles un pequeño repasón a ver que tal están, tenemos dos de Spiderman, Spiderman, 3D Avengers y Redhall, bueno todos son de Marvel, héroes y villanos, bueno nada más hay un villano, porque agente Venom pues podría ser un antihéroe o algo así, pero bueno eso ya lo checaremos en los videos, va que va, entonces pues creo que yo me despido, no sin antes decirles que no les diré que le den like, que se suscriban, que comenten o que compartan el video si les gustó, ustedes sabrán que hacer, va que va, les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme, estamos en aquí, en contacto, les gustan dejar algún comentario, ya sea bueno o malo, un like, un dislike, todo es bien recibido, y pues bueno yo me despido, cuídense mucho, un saludo a los suscriptores y a todos aquellos que vean este video, y pues ya saben que los quiero, entonces nos vemos en la próxima, va que va, cuídense mucho y hasta luego.